mañana. ¿Quieren que me vaya? Me voy ahora. Nadie quiere que te vaya. No te vayas. Pero, no. Pará. Nadie quiere que te vaya. Llego. ¿Qué estaba esperando? Lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? El partido homenaje. Totalmente. Claro. Bueno, ya lo va a haber. No va a suceder el partido homenaje. No, pero tú lo merecés. No, no. No quisieron lanzar las entradas. Hay una sorpresa que se está haciendo. Porque ese partido va a ser en el Estadio Madre de Ciudades. Ah, bueno. Vos decís que ahí... No, a mí me dijeron. Lo vamos a hacer en el Estadio Madre de Ciudades con la tiquetera de masa. Quiero decir de... Vos vas a ir con micro descapotado o sin descapotado. Se está decidiendo eso. Si voy con micro descapotado, tendría que ser con un micro que pase por un lugar donde haya cables de alta tensión. Así me agacho. Claro. Como paredes de Paul y Messi. Claro. A un momento que casi lo decapitan. Eso fue la otra vez. Eso fue la otra vez. Cuando festejaron. Esto es un partido de despedida, de homenajes. Pero bueno. Entonces me dijeron, pero el partido está... No, no está. ¿Cuál es el inconveniente? No, quisimos vender las entradas y no vendimos una sola. No te creas. No te creas. No te creas. No te creas. Voy, estoy entrando por acá y veo que... ¿Qué pasó? ¿Está saliendo quién? ¿Quién? ¿Quién? Willy Cohen. Y bueno, te va a reemplazar. Y me hace así con la manito. Te sorprende. ¿Viste lo que le hizo... ¿Chachate? Guillermo Moreno a... No, Willy es un caballero. Willy, lo conocemos de hace años. No, Willy es un caballero. Compartimos la nación. No creo que haya hecho eso. Mirá, escuchá, escuchá. Escuchá. Ahí está. Bueno, hay una... No hay forma que seas malinterpretado, Luisito. No hay forma que seas malinterpretado. Mi amigo de toda la vida, Marcelo Longobardi. Yo veo que, siempre diciendo, no, Luis, el respeto, el respeto. Sí. Cada vez que aparezco a la mañana, tempranito con todos ustedes, el tiempo se... Es risa. Bueno, porque... También puede pasar a mí. Eso es una cosa buena. Si generás risa... No. Es una cosa buena. No, pero no es la risa de... Uy, mirá. Qué ridículo. No. No, no. Jamás, Marcelo, podría. Paranoía. Quizás estoy un poquito paranoico. No, no, del cariño, parece que se ríe de las ocurrencias. Hoy, el relato que hizo Luis... Sí, sí. ...que venía en la valija de Fabiola. Yo, sí, sí. Yo era yo que estaba en la valija de Fabiola. Es un gran llamo periodístico. ¿Quién pudiera? ¿Quién va a hacer eso? Claro. Ahora mañana, mañana, yo voy a irrumpir en el pase. Sí. Upa. Entre Johnny Viale. Sí. Y Marcelo Longobardi. Y voy a contar... Sí. Voy a contar la verdad. No. Que nosotros estuvimos casi un año... ¿Pero lo vamos a televisar? Sí. Bueno, no sé. Para por YouTube, sí. Nosotros estuvimos casi un año trabajando con Marcelo Longobardi. Sí. Para publicar su biografía. Claro. Teníamos el título y todo. Mirá. Y Vida y Obra. Qué bueno, muy bien. Buen título, ¿no? Buenísimo. Muy bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha caído? No sé. Se lo voy a preguntar. Mirá qué bueno. Mirá. A ver si es verdad o es mentira, porque van a decir que... Nadie duraría de tu palabra. Todo el mundo me desconoce. ¿Quién? No. ¿Nosotros? ¿Cómo no nosotros? Ahora pasé a ser la viuda. No. Pero no, Luis. Se te va a extrañar mucho, Luis. Te lo dije hoy en prensa. No, no, no. Se te vieron muy tocado. Hoy me escribieron. Hoy me escribieron, pero... Vos también nos vas a extrañar. Si hubiera muerto alguien, yo voy a... Yo me voy acá para ir al infinito. Totalmente. Y más allá. Y más allá que al infinito. A margen del mundo. A margen del mundo. No, no. A la... Está ahí, está ahí, claro. ¿Vas a contar eso o no? Claro. ¿Vas a contar vos en primera persona? ¿Tu biografía qué título debería tener? Opa. El Hacedor. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Hablando en serio... El Hacedor. Hablando en serio, no creo que merezca. Luisito El Hacedor. Sugiro. Muy bien. Pequeño Gigante. Muy bueno. Bueno, Luis, no te agrade tanto. Yo no soy así. No me... No me... No me... Hablo de periodismo. No, no, no. Bueno, bueno. No soy así. No soy así, talarico. Pequeño Gigante. Claro que no. Muy buena. Ponga lo que vas a hacer, Ana. Ahora o mañana, pero cuéntame. No, no, claro. Mañana. Ok. Apa. Mañana, pero... Porque vos mañana... Sí, sí. Oiga, mirá, a ver si yo... Vos mañana venís. Yo estoy en perfil, man. Está en perfil. No, no, estoy trabajando. Estoy cerrando la sección de economía de perfil, que está a mi cargo. Y Amelie va a venir mañana. No sé. Me parece que Amelie no está bien. Estamos nosotros. Yo voy a ir al asado. Estamos los de siempre. Castro, Hortel y Tarico. Yo voy a ir al asado. Sí, espera. Que se va a hacer el más grande mundo. Vos, Nelson, me vas a estar... Yo voy a venir. Yo voy a venir. No vas a volver con el telefonito. No, no, no. Pero a ti es razonable, Luisito. Tenés que cumplir con el asado. Y vengo mañana. Basta dilatar. Basta dilatar estas cosas. Están todos invitados a la feria de ir y comer, macho. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil. Asado. Asado para la mesa chica. Es muy bueno. Es muy bueno. Va. Habían arrancado con un partido de despedido homenaje. Y ahora tengo que jugar para el asado. ¿Qué clase de despedida? Pero hacemos una vaca. Vayan a decirle, no sé, los partidos... ¿De quién se hizo despedida grosa? De Palermo. Claro. Vayan a decirle a Palermo... A Palermo. Pagate un asado. No. ¿Qué lo hubiera hecho, Martín? Lo hubiera pagado. Muy bueno. Qué bueno. Aparte, Luis, va para seguir creciendo. Muy bueno. Va para seguir creciendo. Va para seguir creciendo. Está colorado. Como la remera, talarico. Es muy bueno. Talarico estamos para salir de los barrios. Luisito, Luisito, dale. Luisito, dale. Yo les iba a proponer un asado. A ver. Morcillas caramelizadas con marmelada de mol. De dulce. Muy bueno. Sin pasas, por favor. Sí, sí. No, pero a mí me... No, la... ¿La vaca le gusta? Sí, sí. No, no. Pero es bueno... Una mermelada de dulce. La Sofía, la Sofía, se llama Sofía, que es de Ají, no sé lo rica que es. Ají. Es muy bueno esto de la biografía de Luis Miguel Mago. Claro. No, no, hagamos una de Nelson Castro. Hagamos una de Nelson Castro. Cuando quiera, pero mucho mejor la de Luis Miguel Mago. No, no, mucho mejor la de Nelson Castro. Hagan la biografía de López. La vida, la vida oculta de Nelson Castro. No, que no la vida oculta. ¿Cómo la vida oculta? Que te vas a llevar una decepción. A las doce de la noche. Nelson es muy simple. No, no, no. Es una decepción. Arránca a las cero horas. Sí. Cero horas. Ahora... Martes, cero horas. Martes... Comienza el día. No, comienza el día no. Una fecha precisa. Perfecto. ¿Hoy qué día es? Jueves. Jueves 30 de marzo. Jueves 30 de marzo. Cero. Nelson sube. Con su... A la cinta. Equipo de gimnasia. ¿Cómo equipo de gimnasia? No se dice equipo de gimnasia. ¿Qué tenés? Un pantalón. Una yobineta. Un equipo de pa. Un short corto. Un pantalón corto. Un pantalón, un buzo, una remerita. ¿Pero un pantalón de traje? No, un pantalón corto. ¿Un pantalón de traje y con una chalina? No. ¿Yobineta o bermudita debe tenerlo? ¿Pero qué tenés? ¿Yobineta o zunga? ¿Cómo va a ser zunga? La cinta del zunga. Bueno, su pregunta. ¿Cómo su pregunta? Un pantalón deportivo. No, en fin, no. No es en fin. No, no, no. Un pantalón deportivo. Bueno, el hacedor. Vamos a hacer el hacedor. Y luego, se quiere salir. Me quiere tirar la pelota. Vuelve la pelota para allá. Ya tengo subtítulo. A ver. El hacedor. Historia de un pequeño gigante. Muy bien. No, no me gusta. Me sirve, ¿eh? Como dice Maite. Luisito hace así para... Y Nelson te hace el prólogo. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué no? No, porque yo creo que no se va a vender. En cambio, la de Nelson sí. Depende del contenido. Arrancamos. ¿Y cómo le pondrías al título de la biografía de Nelson? La vida oculta de Nelson Castro. Claro, que no hay nada. No hay nada. ¿Es más atractivo o no? ¿Pero qué pasa cuando la vida oculta? Qué sé yo, pero el título está bueno. No hay nada para contar. Muy secretos, ¿verdad? No, pero ¿sabés lo que vas a hacer? Vas a hacer como esas revistas que publican un título y después vas a hacer... No lo sabemos. ¿Puedo investigar? Tengo la facultad de investigar. Lo que quiera. Bueno. Conocemos a Luisito. Esperá que voy a hablar con Luisito Aventura. Luisito. Sí. ¿Podemos saber, por ejemplo, ir a buscar qué hay en la basura de la puerta de la casa de Nelson Castro? Sí. O mejor yo mismo a Chiche, que hace tiempo que no lo veo. Esas cosas son más para él, para Chiche. Claro, claro. Yo jamás me metería con algo así tan íntimo. Ah, muy bien. No, no, tiene código. Luisito dice eso, ya está. Claro, claro. No, muy bueno. Resulta que el periodismo basura lo hago yo. Eso quiero decir. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, Chiche, mirá. Hola, Chiche. ¿Cómo anda? Chiche, ¿cómo anda? No. Epa, 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 epa. ¿Por qué estás siempre enojado? ¿Soy de la mañana enojado? ¿Al menos de día enojado a la tarde? Esa es otra biografía para hacer. La Chiche. La Chiche, vos tenías que hacerla. Sí, sí, claro. No, la de Chiche es muy buena. Y arranca la biografía de Chiche diciendo que la verdad no te impide hacer una buena. Esa es una frase falsamente atribuida. Es falsa, ¿no? Sí, es falsamente atribuida. ¿Cómo sería? No, no, no. No hay ningún testigo que se lo haga. Pero la anécdota de los pescados muertos en no sé qué isla. No, pero tiene cosas muy buenas. La disección del extraterrestre, todo eso. La disección. Y el muñeco ese. El muñeco, muy bueno. Y el detector de mentiras. No, muy bueno. No, pero lo del muñeco, yo les voy a explicar lo siguiente. Nosotros lo hicimos para qué? Para desmitificar. Está muy bueno. Todos decían que era el video del extraterrestre. Muy bueno. Pero Chiche, eso nunca lo aclaraste, ¿eh? Toda una generación que creció viéndote ahí que pensó que era un extraterrestre. Es como lo quiere rayar. La Chortelli. No lo rayé. No, no. Pero si tiene razón. ¿Vos te acordás de los médicos que operaban con los dedos? Sí, también, me acuerdo esa nota. Qué desagradable. Lo que hicimos, pero por eso, lo que hicimos nosotros, lo contratamos a Enrique Márquez. Sí. Me acuerdo. Un gran mago. Sí, sí, sí. Y él nos mostraba cómo se hacían este tipo de engaños. Sí, sí, sí. Eso estuviste bien. Que era que se ponen menudo de pollo en las manos y hacen como que operan y que te sacan cosas. La tripa. Muy bueno. Uy, qué feo, ¿no? Qué asco, ¿no? Qué asco, ¿no? El mago ese que partía. Te acordás. Yo lo que hice fue una contribución. Al periodismo internacional. Muy bueno. Para que la gente no se deje engañar por estos chándalos. Exactamente. Muy bien, muy bueno. No, no. ¿Te acordás cuando le puso el título al programa de Cano? Entonces, ¿cómo se llama? 70-20. 70-20. Que la gente decía, ¿qué significa? Yo me acuerdo que no significa nada. Se me ocurrió. A mí todo el mundo pensaba que era una fecha significativa. Un capo, un capo, un capo. Yo, en ese momento, esperaba que me dieran TN, pero no me dieron. Totalmente. Una vez en Radio Continental, empieza a discutir no sé con quién. Me dieron Magazine y después me dieron. Sí, efectivamente. Domingo, 12. Empieza a discutir no sé con quién sobre la importancia de la noticia. Entonces, dice, a la gente le importa más el tamaño del inodoro o la comodidad del inodoro, que no sé qué cosa. Y empezó a desarrollar toda una teoría sobre el inodoro que duró años, ¿no? Fue muy necesario. Te olvidé. El artículo ese que escribió en ámbito financiero sobre los amantes y todo eso, de los diputados y todo eso, ¿te acordás que generó? Reventó, tanto es así que Julio Ramos lo llamó al día siguiente y le dijo, a partir de mañana cobras el doble, cobras el doble. ¿Sabés quiénes son muy de amantes? Pues se la patinó, ¿no? ¿Quiénes son muy de amantes? Los radicales. Totalmente, muy bien. Y terminó con esto que viene de cargo. Y la historia de Nürburgring cuando llega tarde, a 24 horas, llega tarde, por una circunstancia muy especial, llega tarde, llega tarde, llega tarde, llega tarde, llega tarde, ¿no es cierto? Porque había... Al juicio de Nuremberg. Era soltero, además se me lo contó, llega soltero y se consigue una novia, qué sé yo, llega tarde y le dice a Fangio, llegué tarde, dice, no te preocupes, pibe, vas a dar la vuelta conmigo, yo te voy a explicar cómo ganó una nota espectacular. Se lo mató a todos. Un montón de cosas. Vamos, Car. Soy testigo de la historia. Efectivamente, efectivamente. Bueno, entonces... ¿Y tu teoría? Una sola, una teoría fabulosa, que toda la gente petiza necesita comprar departamentos con techos altos por... Porque si no se sepa... Muy bueno, muy bueno. Muy simple. Hay muchos matrimonios que se han separado por techo bajo. Es impresionante, muy bueno. El inodoro tiene que ser amplio. ¿Por qué, Chiche? Claro. Y el bidet tiene que tener mucha fuerza el chorro. Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Díganse. No, fundamental. No, fundamental. Totalmente. Son cosas mínimas de... Totalmente. Convivencia. Convivencia. Bueno, vamos, Carlos, vamos, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo va? Sí, cómo no. ¿Cómo anda el nudo, eh? Sí, sí. ¿Y ahora con el nuevo dato de la pobreza? Ah, mí está espectacular. Está vendiendo mucho, ¿eh? Sí, sí, va a estar el nudo. Muchas gracias. Le di una nota a Ernesto y a María Dono. Sí. Estoy haciendo una recorrida por todas. Le va a dar una nota a Novaresio. Y también a Marcello Longobardi semana que viene. Yo todavía no le pedí, pero cuando pase toda la ola... Lo llamo ahí. ...a la primera ola... Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien, Luisito. Me dice César Di Primio. Sí. Hola, Carlos, escuchate este. A ver. Una mujer está en la cama con su amante, suena el teléfono, ella atiende, dice, bueno, ajá, ok, mi amor, que disfrutes, beso. Después le dice al amante, era mi marido, dice que esta noche vuelve tarde porque va a cenar con vos. ¡Ah! Claro, porque lo que le quería, chica.